Hola amigos, soy el maestro internacional Michael Rajal, entrenador FIDE también y profesor de ajedrez y como sabéis estamos haciendo el seguimiento al campeonato de España Absoluto que se jugó en Linares hace unos días. Estamos en la ronda 4 y de esta ronda me llamaron la atención dos posiciones que os traigo a continuación. La primera de esas dos posiciones corresponde a la partida entre el gran maestro con blancas, José Fernando Cuenca Jiménez, que tiene 2.542 puntos todos lo conocéis, Pepe Cuenca, verdad de Ches24, muy querido y un saludo muy fuerte si estás viendo este vídeo Pepe Con negras un maestro FIDE joven, José Antonio Herrera Reyes con 2.304 puntos, muy talentoso Josito es su nombre, es canario pero creo que reside aquí en Cataluña y bueno, ¿por qué me ha llamado la atención esta partida? Pues por un detalle de apertura que yo creo que me hace la pena ver y que todos podéis aprender de este momento táctico en la apertura Fijaros, la posición, bien es una defensa india de rey, no parece que esté pasando nada del otro mundo es cierto que hay una tensión de peones aquí, pero el alfil de E2 protege correctamente este peón y también hay una tensión de peones aquí, pero el negro ataca con tres piezas el blanco defiende con tres piezas, en principio nada raro parece estar pasando ahí por tanto, jugando las blancas, ceder la atención no interesa porque si capturamos el peón, tanto la captura de peón como de caballo son razonables y activamos el alfil del negro, ceder la atención no nos interesa por tanto, mantener la atención juega a nuestro favor ya que si el negro come aquí en algún momento, retomamos y dejamos estas dos piezas sin grandes opciones de desarrollo así que parece natural una jugada de desarrollo torre C1, torre 1, dama D2, vamos, casi cualquiera y sin embargo, cuando hay tensiones de peones y tantas piezas atacando como defendiendo tenemos que ir con un poquito más de cuidado y Pepe cometió un error, que para un gran maestro es un error importante él es el primero en decir que se le fue la cabeza en este momento juego dama D2, súper natural, ¿no? comunicamos las torres, preparamos torre D1, torre F1 coordinamos con el alfil, todo parece correcto y sin embargo, esta jugada es un error importante es cierto que al final Pepe ganó esta partida pero creo que eso no tiene nada que ver con el momento que estamos mirando Josito hizo peón por peón peón por peón y ahora una táctica que tenéis que recordar caballo por E5 aparentemente perde pieza pero no es así ya que si hacemos dama por D8 caballo por F3 jaque intermedia y el negro ha ganado un peón un peón que luego bueno, la partida se complicó estaba igualado y Pepe acabó ganando pero aquí ha perdido un peón el blanco por un despiste por otra parte si a peón por peón hacemos caballo por peón puede incluso ser peor porque si insistimos de forma abnegada en no perder el peón acabamos perdiendo la dama en D2 lo cual sería obviamente un desastre es decir, que Pepe perdió un peón limpio en un error táctico ¿por qué os muestro esto? Pepe es muy buen amigo mío estoy seguro que no le importará de hecho lo comentó después en Chess24 sino para que cualquiera de vosotros veáis que si estáis centrados en una partida tenéis una buena concentración contra cualquier jugador incluso contra un gran maestro podéis tener una oportunidad táctica a vuestro favor hay que estar al tanto y aprovecharlo si sucede porque estos tíos no te dejan el error táctico dos veces esa es la primera posición vamos con la segunda la segunda posición que os quería traer sucedió en la partida entre el gran maestro Miguel Santos Ruiz 2597 Miguelito para los que conocéis a Miguel de Chess24 y la campeona múltiple campeona de España Sabrina Vega Gutiérrez que es gran maestra femenina y maestro internacional absoluto con 2392 puntos de rating Miguel juega con blancas posición muy muy complicada muy complicada yo estaba comentando con Divi si no recuerdo mal en directo estas posiciones y nos pareció que Sabrina tenía una posición muy interesante aquí el material está igualado pero yo creo que el ataque de las negras parece más fuerte que el ataque de las blancas sobre el rey negro de todas formas la posición es muy complicada y lo interesante de esta posición es que rápido puede cambiar la situación dependiendo de la precisión de las jugadas Miguel tenía unos 17 minutos aquí Sabrina le quedaban apenas 3 o 4 minutos una posición muy complicada para jugar con poco tiempo la verdad y de hecho os voy a dar una pequeña sugerencia para que podáis aplicar en vuestras propias partidas Sabrina jugó bien esta fase jugó dama de 4 buena jugada amenazando a tomar aquí en algunas variantes de paso protegiendo su caballo que estaba siendo atacado por la torre Miguel hizo peón por peón y obviamente dama por peón dama por dama caballo por dama es verdad que amenaza mate pero esto se puede parar fácilmente con arfil b2 atacando el caballo y el peón de e6 podría caer aquí se torren las cosas y el blanco tendría ventaja en este final gracias a la fuerza de su arfil pero Sabrina ya había previsto esto antes y a peón por peón juega dama de 3 buena introduciendo la amenaza de torre b1 mate perdón y generando todo tipo de ataques sobre el rey blanco pero poco tiempo en el reloj Miguel encontró jugada única alfil b2 y de nuevo Sabrina hizo una buena jugada caballo de 6 buena ahora está amenazando caballo c4 con doble ataque aquí y esto sería 1-0 automático para las negras le quedaban dos minutos solamente Miguel correctamente jugó c4 dando el peón pero con la intención de cambiar las damas y aquí Sabrina cometió un error técnico que yo creo que fue esencialmente debido a la falta de tiempo pero también aquí entra el factor fuerza del jugador porque Sabrina es muy fuerte pero yo que también he tenido mi máximo nivel el de 2431 también he pasado por estas situaciones y los grandes maestros de 2600 se adaptan mucho mejor por tanto creo que sí que influye en la falta del tiempo y la fuerza del jugador la idea es la siguiente Sabrina lleva todo el rato atacando por lo tanto tiene la percepción de que tiene que atacar pero en este momento la jugada correcta es cambiar las damas recuperar el peón y aunque pierde un peón es cierto y el final de antes vimos que era malo en esta posición gracias a la posición activa de sus piezas su rey que viene al centro y el rey blanco que no puede salir tiene suficiente compensación para mantener la igualdad lo que ocurre es que esto no es fácil de ver con poco tiempo y sobre todo calibrar si tiene suficiente compensación para mantener las tablas no es fácil aquí entra la fuerza y el tiempo en lugar de esto Sabrina continúa atacando porque tiene la percepción que tiene que atacar y juega dama d2 atacando la torre pero ahora el blanco coordina observad torre c1 buena coordina sus 3 piezas y defiende el peón dama por f4 dama c3 buena coordina y amenaza mate con lo cual coge la iniciativa dama g5 c5 y aquí claramente ya se puede apreciar que las cosas han cambiado el peón va hacia la dama la torre coordina la dama y el alfil coordinan la partida está ganada por las blancas y de hecho Sabrina abandonó un poco después así que en esta segunda posición me gustaría transmitir la idea de atacar sí pero si estamos con muy poco tiempo y podemos cambiar las damas ir a un final aunque ese final sea un poquito inferior es probable que nos dé mejor opciones que no mantener todas las piezas en el tablero ya que es complicado calcular tácticas con poco tiempo en el reloj normal es cometer un error eso por un lado y por otro lado fijaros como Miguel a pesar de estar apretado en el momento que coge la iniciativa ya no te suelta entonces a estos jugadores los 1.600 tengo mucha experiencia jugando con ellos los tienes que matar a la primera si los dejas si juegas muy bien como hizo Sabrina en esta partida pero los sueltas no te dan la segunda oportunidad mucha ajedrez amigos mucha ajedrez suscribirse que vamos a por los 100.000 con un vídeo todos los días aquí en el canal es mi intención para esta temporada así que suscribiros compartir con vuestros amigos y disfrutar de la ajedrez